hoy tenemos el gusto de presentar al profesor sergio cheto bueno buenas tardes marta buenas tardes mario buenas tardes a la gente de canal 23 con los cuales ya nos conocemos el día internacional de la lucha contra el síndrome de dravet muchísimas gracias un gran saludo a todos y por supuesto el corazón y los brazos abiertos para tomarnos de las manos y seguir luchando por todos estos digamos objetivos en realidad es uno solo para todos si nosotros logramos verlo no somos tan pocos no somos tan pocos frecuentes no somos tan raros y somos muchos y hay que hacerlo valer